Tocamos, pero quiere que se lo vuelvan a dar, dice Ánimo, pues, vamos, el besito, dice El besito que me dice Qué bonito besarte, además Qué bonito besarte tú, te despierto en la mañana Para la profunda que venga Dame tu boca Dame la piel de tu rosa Quiero ser bello y señor de esas tan hermosas cosas Y así es, mi reina, ese besito que me dice Por ahí se empezó Y ahora fuimos a parar Si te acuerdas, te va a gustar Tu sos de tu trabajo En el fondo de mi alma Yo no sé qué voy a hacer Sin la luz de tu mirada Dame la piel de tu boca Dame la piel de tu rosa Quiero ser bello y señor de esas tan hermosas cosas Mira nomás que contenta se puso con ese besito Que te vas a tragar a alguien Que te vas a tragar a alguien Veniste Ánimo Qué bonito besarte tú, si despierto en la mañana Dame la piel de tu boca Dame la piel de tu rosa Quiero ser bello y señor de esas tan hermosas cosas Oye, Irra Y resulta que el besito era para una que abajo al aire El compañero como va ¡Adiós! Pero este es para ti, mi reina ¡Ah! Y nosotros le decimos ¡Con su permisito!